Bueno gente, ya estamos aquí. Yo no gané ADC, pero esta persona se ofreció a su portearme. Así que nada, no hay beef en esta partida, no hay inconvenientes. Vamos a darle, a ver. Si se factura. Debí cambiarle el skin, pero es que este skin me gusta. No sé, tiene algo. Creo que son los efectos, creo. Le pegamos a la ADC. ¿Cómo? Bien, pero yo lo que no entiendo, ¿qué hace una Hilaoi de support? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con la vocecita de... Con la vocecita de Bob Esponga. Yo recuerdo cuando salió Hilaoi, los rotas que estaban los tentáculos, gente. Estaba rotísimo eso. Crema. Wow. Ojo. No. Mi Lux, que me ha ayudado tanto. Mira la Lux. Tenía por arriba hacerle... La sorpresa. Ojo, pero lo que le bajó a un Hilaoi. Mira la Lux sacrificándose por mí. Tengo 1200... Tengo 1200 de oro, pero imagínense. Imagínense si me puedo ir de aquí, si vienen... Si vienen estas personas. Bueno, Lux, mira algo. Yo me baqueo. Tú te quedas por ahí porque... Yo con 1600 y pico de oro no me voy. No voy a quedar. Vamos acá. El dragón. Yo lo voy a guardiar por si acaso, ¿eh? A ver si comienzan a hacérselo y algo. Podría yo... Oh, un pink facturado. No, man. Ay, me iba a facturar el pink, loco. Se viene Q. Se viene primero, ¿eh? Le vamos bajando otro poquito. Perfecto. Ahí. Se viene Q. Bueno, así se acerca, claro. Wow. Si en verdad le stunea. Si en verdad le stunea la... Oh, 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 oh. Sí, está aquí. Uh. 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 Eso. No flash. Vamos a ayudar al eco. Vamos a ayudar al eco. Oh, se la llevaron. Oh. Oh, oh. Oh. Gracias por tener una cuenta en mi trabajo. No tengo R. No tengo R. Ni mana casi. No tengo mana. No tengo mana para R. Ni para las otras habilidades tampoco. Es hora de ponerse las pilas ya. Qué rema. Sonó eso. Llorando con Diana en base. Pero qué base en esta partida. XDDDDDDDDDDDDD. Oh. Vámonos. Vámonos. Uh. No, no, no. Puede ser. No puede ser. No puede ser. Esto es una batalla. Hasta que se le cargue el pilar. Ya ahí con el pilar. Creo que me hace una jugada. Mírala ahí. Ojo. Ojo. Ay, trondel. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me ama tanto el trondel? Deja de hablar. Porquería. Bien lo sabes lo que pasó. Holy fuck. ¿Por qué se hablan así, loco? Qué llorón el Darius. Metió el gol. Yo lo asistí. Uf. La casita. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era que estabas hablando? Uh. A ver. No sé. De quién. Hablaba Diana. Pero descuida. Yo. Yo ya me encargo. Yo ya. Me encargo. De ti, Diana. Yo ya me encargo de ti, Diana. Tranquilos. Uh. ¿Y la Diana qué hace? Así te gusta jugar sucio. Y me ignora la Diana porque no me responde el mensaje. Yo con que sea el segundo que fact... El de los top 3 de facturación. Yo estoy bien. Yo con que esté en el top 3 de facturación de oro. Ya, ya ese es un logro. Aquí hay un Darius 3-7 del otro lado. Ya. Te lo había dicho, Diana. Tú con mi equipo. Tú con mi equipo no te metas. Ella fue la que se metió con el equipo. O sea, Diana fue la primera que se metió con el equipo. Ya basta de morir, ¿no, Darius? Ah, pero el equipo se alzó también. Se le subió al equipo. Chequea, le tengo una. Le tengo una, Lila, hoy. A que no te la esperabas. Esa, Lila. Diana, de que mate a Diana otra vez. Con que no la mate otra vez a la Diana. ¡Oh, lo bestia! ¡Oh, lo bestia! La crema. ¡Qué cocaso! A ver, Diana. Ya quedó claro, ¿no? Pero fue la Diana. Ey, la Diana comenzó flameando. Que no, que el bolito. No sé qué. Que tú esto. Que tú esto. Pero fue la Diana que empezó, gente. O sea, ella se lo buscó. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! No, ya se le subió la fama demasiado a Darius. ¡Oh, la bestia! No, ya viene el tron... ¡Oh, la madre! ¿What? Espera, espera. Que esta trondel... Esta trondel se la lleva. Esta... Por las... Por las... Ánimo con esa que él saliste de plata. El trondel la cogió ahí. ¡Uh! Let's go, chicos. ¡Victoria! Nada, chicos. Espero que les haya gustado el gameplay. Si es así, apoyarlo con un buen like. Gracias a todos los que están apoyando el canal al día de hoy. Nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!